Bueno, es así, compañeros, que hemos encontrado la casa de los niños y nos dirigimos hacia ellos. Esperemos que podamos ayudarlos en algo. Me gusta el poder, yo quiero que la gente se muda en la piscina galvada. Mayul, si no, si no, si no. No, 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 no. Gracias a ustedes. ¿Esta tiene cuidado, muy pronto? Bien. Isla tiene y muchas cuantas que se pueden ayudarnos. ¿Verdad? Bien, ¿qué pasa? Ah, bueno, pero sí que su papá está aquí, no lo ignoran ahorita. ¿Y su mamá? Ah, ya murió su mamá. Ah, bueno, y si nosotros solo veníamos a verlos a ustedes, a veces les podíamos venir a visitar otro día. Pero ahorita sí que ustedes están soltas. Ajá. Y su papá. Y su papá. Ah, buenos días. Buenos días. Nosotros veníamos a visitarlos, solo aquí, contándole al niño, y como les había contado, que están listos, sí. Entonces nosotros para ver si podremos otro día, que nuestros compañeros tienen nuestro acuerdo, poderlos ayudar un malo. Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora ustedes vayan a ver este video. Nosotros aquí con el Team 502, Jerry El Chapín, trabajando una vez más en esta hora de la tarde, que aquí en Guatemala son a las 4.38 precisamente. Venimos a visitar a doña Candelaria Carrillo, que ella también se acercó a uno de nuestros compañeros y le estaba pidiendo una ayuda. Y entonces nosotros venimos a hacer todo protocolo acá a la casa de ella. Acompáñenos a ver cómo... Vamos a exponer su casa. ...cómo hacemos esta casa. Pues como pueden ver, aquí estamos en la casa de la abuelita. Que le venimos a hacer su garelita, pero es hija de ella y está solicitando ayuda y pues esperando que tengamos respuestas positivas para... Para... Buenas tardes. ¡Cófer! ¡Cófer! ¡Muy bien! ¡Auí que qué es! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¿Qué entiende un poco a poco? Hola amigos, ¿qué tal? Aquí nos encontramos una vez más. Ya con el Team 502, Jerry El Chapín. Permiso. Sí. Acá venimos a visitar a doña Candelaria, que ella se nos había abocado hace unos días y nos platicaba su caso. Entonces nosotros venimos a hacerle la toma y que ella nos exprese cuál es su necesidad. Doña Candelaria, buenas tardes. Yo mi necesidad solo explicaba que necesitaba unas láminas y no sé quién será esa persona que dona ese aporte pues para la gente necesitada. Yo necesito que me echen la mano porque mis láminas ya no sirven y aquí no hay trabajo. Y yo desconozco a esa persona que está ayudando. Yo lo felicito bastante que a don Gerli, que él está apoyando aquí a Pueblo Nuevo. Y no sé con qué pagarlo, más que Dios que lo pague todo lo que está haciendo. O por uno de ellos, porque aquí hay mucha necesidad. Eso lo hace solamente en mi palabra. Como hoy nuevamente estamos en la casa de doña Candelaria, una vez más haciéndole la visita, ¿verdad? Y ya ella pues ya pues ya pues ya les planteó las necesidades que ella tiene. Entonces ya ella nos autorizó un permiso para enfocar su humilde hogar. Para que ustedes vean de que sí pues la necesidad es bastante grande. Entonces queremos agradecerles pues ahí como ella lo decía va, agradecerle a los suscriptores ahí que van a ver la grabación. De que pues alguien que se conmueva y tenga el deseo de ayudar a doña Candelaria. Ya como ella lo haya, lo explicó. Pues ella, les vuelvo a repetir, ¿verdad? Que ya nos autorizó el permiso para poder enfocar acá la humilde hogar. Y lo vamos a hacer en esos momentos para que ustedes vean de que sí hay una gran necesidad. Así que compañeros, por favor, tómalos de la molestia de hacer la toma. Bueno compañeros, es así como nosotros enfocamos el hogar de doña Candelaria. Que ya nos brindó el permiso necesario para poder hacer estas tomas porque no nos podemos mandar solos. Entonces nosotros acá, ustedes pueden observar el hogar de doña Candelaria. E igual vamos a pasar a su cocinita a enfocarle para que ustedes puedan observar. Porque ya nos comentaba de que acá arriba de las láminas ella le tiene puesto unos nailos. Porque como acá mismo se cocina, ustedes saben de que el humo arruina las láminas. Y con este tiempo de lluvia todo se filtra. Entonces es así como ella nos exponía a su caso. Y que la necesidad de ella es que le podamos arreglar su cocinita esperando a que algún suscriptor de buen corazón nos pueda brindar esa ayuda para traerse la doña Candelaria. Así como podemos observar. Y acá podemos ver nosotros mismos de que sí necesita la ayuda. Primero Dios, pronto tendremos respuesta de nuestros suscriptores para poderle brindar la ayuda necesaria a doña Candelaria y su familia. Bueno, así es como... Así es como pues está conformada el hogar de doña Candelaria. Ya ustedes pueden ver que hay el compañero enfocando como está la estructura de la casita. Pues esperemos en Dios que muy pronto ella pueda, ahí como buen chapín, ¿verdad? Brincar de alegría de saber que... Pues muchos han visto el video y poderle mandar lo necesario o la ayuda que le puedan dar, ¿verdad? Entonces ahí se está haciendo las respectivas tomas para que vean que sí pues la necesidad de ellas es bien grande. Y antemano queremos agradecerle a doña Candelaria el permiso que usted nos otorga para poder hacer las respectivas tomas. Bueno amigos, esperamos que este caso lo podamos resolver igual. Sabemos de que nosotros no tenemos las posibilidades para poder ayudar a doña Candelaria en este mismo momento. Pero sabemos de que Dios tocará más de algún corazón de nuestros suscriptores para que nos brinde esa ayuda que acá en este hogar se necesita. Ustedes son testigos de la ayuda que ella pide y la necesidad que en este hogar se vive. Sí, compañeros tendrán algunas palabras, pero... Y pues también, como decía nuestro compañero, nosotros quizás no podemos brindarles ayuda, pero... Esperamos tener buenas respuestas y respuestas positivas hacia estos casos que el día de hoy hemos ido a visitar. Pues yo sé que manos que dan nunca quedarán vacías. Y esperamos con muchas ansias que nosotros hacemos llegar esa ayuda a doña Candelaria, ¿verdad? Y pues nos vemos en un próximo video, invitándolos a que se suscriban al canal, activen la campanita ya que a cada semana y a cada día casi estamos subiendo videos, ¿verdad? Y esperando que nos apoyen también. No olviden darle like a nuestros videos, nos vemos en la próxima.